Bueno, el fin de semana Lucía de la Cruz se casó otra vez en la mujer que sigue creyendo que los chibolos la van a hacer feliz. Hay a ella y sus ilusiones. Si es feliz, con Luisito, con quien alguna vez se dijeron la vela verde, se insultaron por televisión, pero sin embargo, para ellos esa es su versión del amor. Señor Luis Robert Carlos Romero, ¿acepta usted por esposa a Lucía Magdalena de la Cruz, cuya? Sí, acepto. ¡Oiga, lo cariño! Sí, es verdad, aunque nadie lo crea, pero Luis Robert, Luisito, le dio el sí a Lucía de la Cruz. La chibolera del criollismo se volvió a casar por tercera vez. Lucía Magdalena de la Cruz, cuya, ¿acepta usted por esposa al señor Luis Robert Caicho Romero? Como esposo sí, pero como esposa no, por favor. Como esposa lo acepto. Sí, te amo. ¿Habéis escuchado el fin de los cantamientos? Lo claro es que un cantador puede darse luz. ¡Lucía! Ay, Lucía, a ella que le importa el que dirán, y menos aún los divisidiretes, pero con mayúsculas que tuvo con este patita. Aunque nos compliquen, aunque diga el mundo lo que pueda decir, que yo soy mayor y tú eres menor, en el amor nadie manda, que más que tu esposa, soy tu amiga. Soy el de lo que por siempre, y para siempre. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 La verdad, la verdad, ya todos nos estamos poniendo feeling. Un clínex, por favor. Bueno, Lucía, quiero decirte que este mío te lo entrego con mucho amor, con mucho cariño. Y quiero decirte que te amo bastante. Espero que, si Dios nos unió, espero que solamente Dios nos va a separar. Te amo mucho, Lucía. Te lo pongo, en nombre de todos, que te aman, que te quieren. Le dijo que la ama, que Dios los unió, y ella con esta cara de templadaza, ni modo pues, en nombre de los hurracos, ya son marido y mujer. Aquí está la constancia de matrimonio, ya, los esposos. La constancia se entregó a él, la billetera a ella. ¡Aye, tenemos fiesta! ¿Y cuántos invitados? Lucía, por favor. ¿Dónde están los bocaditos fríos, las mesas de postres, los mozos? ¿Les debo, por favor, el bufet? Que ha sido todo muy rápido. ¿Ciposa? ¿Nos debes el bufet? Entonces nosotros te debemos el regalo. En fin, para ser sinceros, la criollas a mi tiempo tuvo de preparar una sopa seca porque ni bien dio el sí. Fugó rapidito a la casa de Magali. Ay, hija, algunas hemos soportado más tiempo, así que no te hagas faltas. Total, Luisito te va a esperar, que tú eres la que para la olla. Tiene un carácter, pero bien, pero bien fregadito. Pero bueno, yo la quiero mucho. Ella sabe que lo mucho, lo mucho que hemos pasado, hemos peleado infinidad de veces, como cosa de pareja. Pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí y bueno, llegamos a esta etapa de nuestras vidas, en compropenternos. ¿Y eso con qué lo celebramos? Claro, con una canción. Es el amor de mi vida, que me ha dejado una profundidad, que me ha roto todita la vida, y se burla de mí, y la picará. Ey, alto hay, que Cristian, hijo de Lucía, quiere decirle algo a Luisito. No, no que aprenda a cantar, sino algo mucho más importante. Cuando tengan problemas, traten de arreglarlos solos en su casa, porque cuando responden incoherencias y comienzan a pelearse, no se dan cuenta de que detrás de la pantalla están los niños, sus hijos menores, sus nietos, mis hijos. Entonces, es lo único que pido. Más claro ni el agua. Así que momento del brindis. Y todos tan felices, que hasta el alcalde se pone a huyar. Gracias, gracias. Pero un momentito que Lucía tiene que hacer un anuncio. Que hable la recién casada. Desde Roma, un saludo que nos ha brindado Dayán Cardosa. La felicidad es para nosotras, ahí está su manager. Gracias, y también las felicidades de Dante, de la chararra, a Baneretón. De verdad, soy feliz. ¿Ves saluda de Dayán Cardosa? Ay, sí, ya tú no aprendes. Ya deja eso, que está llegando la hora loca, a ritmo de holayola. ¡Hora loca! ¡Hora loca! ¡Hora loca! Escucha, estas paredes son bastante divertidas. Pero el cierre lo hacemos con Lucía bailando con su mamita Doña Maruja. ¡Qué emoción! Es que esta mujer es única, polémica, chibolera. Pero que cree en el amor, ni dudarlo. Para toda la vida, porque contigo conocí tanta ternura, porque contigo...